Volvemos a la imagen del cambio, del cambio que pide, que pide Messi a su entrenador, ¿no? Y nos extrañamos de que Messi haga los cambios. Nos parece raro que mande en Argentina. Pero, ¿qué os pensabais? Así es Messi. Es la estrella, sin duda. Y los entrenadores le escuchan. Sus sugerencias son órdenes. Le hace caso Sabela, normal. Y le hacía caso Guardiola. Si no le gustaba Ibra, se le echaba. Si estaba mal con Boyan, fuera. Si David Villa no le entendía, a la calle. Así son las estrellas. Mandan sin gritar. Sus opiniones se convierten en exigencias. Un Messi feliz ayuda al Barça y también a Argentina. Pues hay que conseguirlo. Hay que darle lo que pide. Hay que apoyarle. Hay que hacer un juego que juegue para él. El problema llega cuando Messi no es Messi. Cuando la estrella se desvanece. Cuando Messi es solo un hombre. Un espejismo. Y eso ocurre. Está ocurriendo con Argentina. Messi tiene poder. Pero no salva partidos. No está siendo el mejor en el campo. A Messi le dan todo el poder para que gane. Pero si Argentina falla, será el gran señalado. Llega el gran día. El día soñado. Su país le espera. Le necesita. Y él lo sabe. La final es para Messi. El todo o nada. Ojalá. Gracias por ver el video.